Después de que se dieran a conocer los resultados preliminares de la jornada electoral, que señalan a César Prieto como el ganador en su reelección, se generaron opiniones encontradas entre la ciudadanía. Por un lado, algunas personas se dicen convencidas por el resultado que se obtuvo, como es el caso de Isabel, quien aseguró estar contenta, aunque desconoce el trabajo que se ha hecho y también lo que hace falta en Salamanca. Este, pues bien. Buen trabajo. Pues no, será porque no salgo mucho. De lo poco que sabe o de lo poco que se llevó a enterar durante estos tres años, ¿cree que fue suficiente lo que hizo para volverse a quedar otra vez como alcalde? Bueno, es que mire, yo soy de Cárdenas y pues allá nos recibimos apoyo. ¿No recibieron? No. ¿Qué se puede llegar? Pues calles pavimentadas. También hubo quien simplemente dijo que veía con buenos ojos esta reelección. No, me parece perfecto. Está bien. ¿Qué ha quedado César? Sí. ¿No puede ser porque su motivo? Porque, este, porque me parece un buen elemento, me parece un buen elemento. Para el caso de los proyectos que están pendientes y ante la falta de infraestructura en el municipio, hay quienes confían en que un segundo periodo ayudará a tener continuidad. Pues a lo mejor sí, echándole ganas a lo mejor. ¿Usted confía? Yo sí, sí, yo sí confío en él. Por otro lado, hubo quienes de plano no estuvieron de acuerdo con el resultado, debido al incumplimiento de las promesas y el gasto del recurso por parte de las autoridades, además de los temas no resueltos en materia de seguridad. Para mí, la verdad, no fue... No me gustó. No me gustó que volviera a quedar la misma persona. Definitivamente. ¿Por qué no le gustó que volviera a quedar la misma persona? Eh, porque yo no he visto que haga muchas cosas. Hay muchas cosas que no se han hecho y se ha gastado mucho dinero en cosas inútiles. A mí, en lo personal, no me gustó. ¿Le quedó grande el puesto? Sí, le quedó grande. Porque no ha hecho cosas positivas para Salamanca. Por ejemplo, hay muchas calles que no están impavimentadas dentro del centro de la ciudad y no se han arreglado. Hay muchos lugares que necesitan mano de obra y no se han hecho. Con información de Francisco Sosa, para Enlace Noticias, Anabel Reyes.